En primer lugar, quiero explicaros un poco de los antecedentes y tengo un PowerPoint para mostraros. Pero es importante, si eres profesor, aquí comprender que la mayoría de los profesores en este país han trabajado en un campo profesional, luego pasan a la administración a trabajos como el trabajo que ostenta Jorge. No es nada común en los Estados Unidos, necesariamente, pero es mi experiencia. Yo empecé trabajando para General Motors como una empleada que cobraba por horas. Y luego yo me fui a estudiar a un colegio, un centro de formación profesional. Y mientras yo trabajaba y estudiaba, mi trabajo cambió tanto y hasta tal punto que me ofrecieron un trabajo en el centro de formación profesional como profesora. Pasé por el proceso de profesora para convertirme en administradora y ayudé en la construcción de un nuevo centro de formación precisamente para General Motors en mi ciudad, en Michigan. Luego, Toyota se acercó a mí y me invitó a ir a Kentucky y ayudar en la construcción de un nuevo centro de excelencia en la automoción. Estuve seis años en Kentucky ayudando a la construcción de este centro de excelencia que apoya a todas las empresas de fabricación de coches en todos los Estados Unidos. Este centro fue reconocido en 1995 como un centro de mejores prácticas. En aquel entonces me encontró Minnesota y me invitó a ir a Minnesota con la presidenta de South Central College. Este es un centro que se inauguró en 1946 como el primer centro de formación profesional en el estado de Minnesota. Voy a hablar del contexto nacional. En primer lugar, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Luego hablaré del estado de Minnesota y lo que está ocurriendo en mi centro, South Central College. Poco después de llegar en South Central College, y yo entonces no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero recibí una llamada y fue el secretario de comercio para los Estados Unidos. Y me preguntó, por favor, ¿puedes ayudar al comité del presidente Obama que va a centrarse en la fabricación avanzada? Y yo no pude negarme. Entonces viajé a Washington, participé en el comité. Fue una experiencia única. Había grandes empresas ahí, grandes universidades. Y Annette Parker, yo. Y yo no tenía ni idea de que esto me iba a ocurrir a mí, en mi vida. Pero fue una experiencia maravillosa. Y logré posicionar el estado de Minnesota con ese trabajo. Y esto nos hizo receptores de una subvención de 15 millones de dólares para apoyar a todo nuestro estado. Tras trabajar para este comité del presidente Obama, fui a las Academias Nacionales de Ciencias e Ingeniería en Madison y formé parte de un comité nacional que se centra en mejorar la mano de obra y la capacitación de la mano de obra en los Estados Unidos. Es decir, conforme va llegando la inteligencia artificial, ¿cómo vamos a seguir siendo competitivos? Un panel de investigadores examinó este trabajo y este trabajo está publicado en los manuales que pueden ver en la parte derecha de la transparencia. Son dos. Cuando yo trabajaba para este comité del presidente Obama, perdona, se salta. Cuando yo trabajaba en el comité del presidente Obama, había dos presidentes de ese comité. Uno para el mundo de la educación y el otro para el mundo de la empresa. El presidente de la parte de la empresa era Andrew Livers, el consejero delegado de Dow Chemical. Y el presidente de la parte educativa era Rafael Riff, que es presidente de la MIT. La MIT es una universidad líder en los Estados Unidos y en el mundo. Y fue un honor poder participar en este comité. El doctor Riff tenía una visión. La visión era la de crear un comité que utilizaba todos los campos de MIT para centrarse en la visualización del puesto de trabajo del futuro. Y tengo que decir que fue muy importante no decir el futuro del trabajo, porque sí hay un futuro para el trabajo. Pero ¿qué es el trabajo del futuro? ¿Cuál es el empleo del futuro? Así que hay investigadores trabajando en eso y lo que examinan es cómo los Estados Unidos puede prepararse para las tecnologías del futuro. Queremos publicar nuestras conclusiones antes de que lleguen las siguientes elecciones presidenciales. Ahora quisiera hablar sobre liderazgo. Vamos a mirar el enlace de liderazgo. Si visitáis The Work of the Future, MIT, en la página web, si lo tecleas en Google, saldrá eso. Es una página web muy importante y quiero mostraroslo, porque hay recursos en esta página web disponibles a cualquier persona. Y ellos lo que están investigando no es únicamente lo que van a necesitar los ingenieros en el futuro, sino los técnicos, los graduados de la formación profesional. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? ¿Qué es lo que van a tener que aprender para ser competitivos en el futuro? Es un proyecto de investigación muy importante. Yo sigo participando en el comité consultivo. Hay dos presidentes de centros de formación profesional en este comité, porque quieren saber de nosotros, de la FP, sobre qué es lo que necesitamos conforme ellos van preparando la investigación. A ver si podemos volver al PowerPoint. Ah, mira, hemos llegado al enlace. Mira, el enlace de liderazgo. Vamos a bajar un poquito. Es impresionante. Albert, ¿quiénes son los investigadores? Son investigadores de la MIT, de Carnegie Mellon, de Harvard, Stanford. Todos están trabajando en esta obra de investigación. Aquí tenemos los grupos de asesores. Mira, ahí está la Annette Parca. Increíble. Un sueño hecho realidad. Yo estoy ofreciendo algo de liderazgo para este programa. He querido que lo veáis, porque así veis la página web, workofthefuture.mit.edu. Posiblemente la página de investigación sea más interesante, porque lo que van a mirar, lo que está ocurriendo a nivel internacional, no se trata únicamente de los Estados Unidos. Volviendo al PowerPoint, ahora hay anteriores gobernadores de distintos estados allí, en este panel consultivo, William Ford, el consejero de IBM y otras empresas muy grandes. Aquí vemos la investigación. Hay cinco páginas de investigación publicadas sobre la fabricación avanzada. Y todas esas páginas son accesibles a cualquier persona del mundo que le interese. Yo ya estoy esperando el PowerPoint, por favor. ¿Os estáis riendo un poco? Eso quiere decir que estáis despiertos. Me parece muy bien. Estoy calentando el público aquí, para el siguiente ponente. Muy bien. Voy a hablar sobre unas prácticas, unas buenas prácticas en los centros de FP de los Estados Unidos. Aquí tenemos áreas donde todos estamos trabajando en los centros de FP en todos los Estados Unidos. Estamos trabajando en lo que nosotros llamamos itinerarios profesionales y orientados. Porque, por ejemplo, yo recuerdo venir aquí en el 2014 y recuerdo haber hablado de que a veces le falta un plan para los centros de formación profesional. No tener una comprensión de qué es lo que quiere hacer el alumno ni nada. Así que ahora tenemos itinerarios profesionales y orientados para ayudar al estudiante a comprender su itinerario, su itinerario personal, qué curso debería estudiar para que después de dos años tiene una especie de certificación profesional para poder luego entrar en el mundo del trabajo. Luego tenemos un currículum estandarizado. Por ejemplo, en nuestros centros hay que estudiar, en nuestro caso, mecatrónica, pero también matemáticas, historia, ciencias. Entonces, esto hay que estandarizarlo para que todos pasen por la misma experiencia. Lo importante en este momento en los Estados Unidos son lo que nosotros llamamos la credenciales, la acreditación del sector industrial. Hay asociaciones como el Instituto de Fabricación que garantizan que las empresas que pertenecen a estas instituciones les explican cuáles son las competencias que necesitará un técnico de mecatrónica o una persona que trabaja con máquinas. Y hay que aprobar una serie de exámenes. Estos exámenes son reconocidos por este tipo de instituto. Otro tema importante en los Estados Unidos son créditos para el aprendizaje previo. Tenemos personas que no han recibido una enseñanza formal, han aprendido en el trabajo porque iban a estudiar un curso de nuevo. Si ya saben hacer las cosas, quizás es simplemente presentarse a un examen, reconocer su conocimiento previo para poder luego progresar. Eso es muy importante, sobre todo para los veteranos de la guerra, que vienen de los servicios armados, que tienen crédito por haber aprendido determinadas cosas en un entorno militar. De eso hablaré un poco más adelante. Y qué es lo que estamos haciendo en Minnesota para apoyar a nuestros veteranos. Luego tenemos aprendizaje en el lugar del trabajo, los programas de aprendizaje. Yo creo que Craig ha hablado de eso a la mañana. A veces en los Estados Unidos nos gusta reinventar cosas. Porque en realidad llevamos programas de aprendizaje durante muchos años, pero me parece que es algo nuevo. Estamos volviendo a mirar esos programas de aprendizaje, mirando hacia Alemania, mirando hacia otros países europeos, para saber qué es lo que se puede hacer en este mundo de los programas de aprendizaje. También utilizamos plataformas de aprendizaje innovador. Y una de esas plataformas se llama Live Online. La idea es transmitir en vivo y en directo clases a todas las empresas de Minnesota. Y luego los itinerarios de cosas que otorgan créditos a otros que no otorgan créditos. Porque en los Estados Unidos hacemos tres cosas en nuestros centros de formación profesional. No es únicamente que una persona llega, aprenda y se marcha. Eso es un itinerario. Existen estudiantes que llegan con 18 años y lo que quieren es sacar un título de formación profesional. Pero otras cosas hacemos. Son lo que nosotros llamamos la formación y la educación profesional. Pero luego tenemos lo que se llama el currículum de transferencia para las ciencias. O lo que nosotros llamamos artes liberales. Es decir, los que quieren hacer dos años en un centro de formación profesional, pero luego quieren pasar a la universidad. Y también hacemos la formación continua y la formación para empresas. Yo, por ejemplo, mando personas, profesores míos a empresas para formar a los trabajadores de dichas empresas. Y lo último que quiero mencionar es un esfuerzo en los Estados Unidos que se titula Achieving the Dream. Alcanzando el sueño. Esta es una organización de centros de formación profesional que se centra en el éxito del estudiante a través de prácticas basadas en la evidencia. No se trata únicamente de decir, bueno, estamos haciendo todo lo posible para que todos los estudiantes tengan éxito. No, ¿cuál es la evidencia? ¿Cómo miden ustedes el éxito? Y me enorgullezco de poder decir que nuestro centro forma parte de este programa Achieving the Dream. Vamos a nivel de estado. Aquí tenemos el estado de Minnesota. El círculo nos muestra la zona metropolitana de Minneapolis-Saint-Paul. Allí hay ocho centros de formación profesional dentro de este círculo. Y luego tenemos colegios y universidades, 37 colegios y universidades con 54 campuses, 7 universidades y 30 colleges. Bueno, yo suelo decir 24 porque a veces un presidente tiene que ocupar dos centros, 7 universidades. Tenemos un impacto en 47 distintas comunidades en Minnesota. Está diseñado para que cualquier persona que vive en Minnesota tenga acceso a uno de nuestros centros. Servimos a alrededor de 396.000 estudiantes al año. 260.000 de Helios están en programas de formación profesional o están transfiriendo a la universidad. 136.000 son personas que están ya trabajando en una empresa. Son personas a las que nosotros ofrecemos la formación continua. Incluso vamos a su empresa. 50.000 de nuestros estudiantes son lo que nosotros llamamos de primera generación. Es decir, que son los primeros en su familia de pasar a esta educación superior. Y 10.500 son veteranos de la guerra. Bueno, tenemos un chancellor que lidera todo el estado, es como el consejero de educación. Y nosotros hacemos lo que podemos. En realidad yo debería estar ahora reunido con el consejero de educación, pero prefiero estar aquí. En el estado de Minnesota hemos construido unos centros de excelencia para ayudar a todos los centros de formación profesional y las universidades a centrarse en las áreas más importantes de la economía de Minnesota. Agricultura es muy importante en Minnesota. Somos la ciudad capital o la zona capital de los PAOS de los Estados Unidos. También tenemos soja. Somos los mayores productores de soja de Norteamérica. También de carne de vacuno, pollo, maíz. Energía alternativa. Nuestra empresa de energía va a ser libre de carbono para el año 2030. Se llama Excel Energy. También tenemos mucha importancia en ingeniería, atención sanitaria. y somos los productores de dispositivos médicos más importantes, tecnología de la información, fabricación y transporte. En mi college tenemos el centro de agricultura del sur de Minnesota y apoyamos a todos los centros que enseñan en el campo de la agricultura de todo el sur de Minnesota. La idea es garantizar que los programas que ofrecemos son buenos, trabajando con centros de educación secundaria para que estos niños comprendan que pueden venir a nuestros centros de formación profesional o a las universidades. Eso lo hemos aprendido de nuestros amigos vascos. Vamos a hablar de South Central College. Formamos parte del estado de Minnesota. Tengo dos campus. Están a 50 milias de distancia, 80 kilómetros más o menos. El impacto económico que yo tengo en mi comunidad, en estas dos ciudades y en todo el sur de Minnesota, tiene un valor de 161 millones de dólares. Queremos que las comunidades sepan cuál es el impacto de tener un college de Minnesota en la comunidad. Pues el impacto es de 161 millones de dólares al año y también empleamos a unos 1.410 personas. Nosotros ofrecemos educación superior accesible que promociona el crecimiento de los estudiantes y el desarrollo económico de la región. Todo lo que hacemos se centra en esta misión y esta es nuestra misión. Y he hablado de tres patas antes. Tenemos lo que se llaman asociados de artes, que son como diplomados en artes. Y luego el itinerario para transferir en Minnesota a las universidades. Tenemos un nivel de transferencia entre nosotros hacia la universidad más alto de todos los Estados Unidos. Muchos de nuestros alumnos progresan y van a la universidad. Y tenemos el nivel de éxito de cualquier persona que atiende a la Universidad de Minnesota. También nos centramos en la formación profesional, por ejemplo, en enfermería, en mecatrónica, mecanizado, soldadura, informática. Todo lo que nosotros llamamos las profesiones técnicas y profesionales. Y luego la formación para el trabajo, trabajando en ese caso para las empresas. De eso hablaré un poco más. Porque, de hecho, es más importante en South Central College que cualquier otra cosa que hacemos. Aquí ven, en la parte técnica, nosotros tenemos unos 5.000 estudiantes al año. En los Estados Unidos estos son niños, y les llamo niños porque soy muy mayor. Tienen 29 años y son niños. Porque lo que ocurre en los Estados Unidos es, desgraciadamente, un problema muy parecido al vuestro. A lo mejor las personas creen que la formación profesional es de segundo nivel. Y van a la universidad y resulta que no les va bien la universidad. Y vuelven a nosotros porque lo que quieren es conseguir un empleo. Entonces vuelven a la formación profesional. Habrán trabajado en McDonald's durante un tiempo y luego piensan, pues mejor vuelva yo a estudiar. Entonces vienen a nuestro centro de formación profesional. Y cualquier americano puede volver a nuestro centro de formación profesional en cualquier momento. Si quieren venir a los 18, a los 50, a los 60 años. Nos es igual. El 49% de nuestros estudiantes están ahí a tiempo completo. Pero otros tienen empleos. Y como ya tienen 29 años, a veces tienen familias y todo, mujeres, hijos. Así que tenemos que averiguar cómo ayudar a todas esas personas a tener éxito. Aquí vemos una especie de partenariados nacionales con los que colaboramos nosotros en South Central College. Porque nosotros recibimos subvenciones del Estado o becas. La mayor parte viene del Estado. Un porcentaje de lo que viene del Estado de Minnesota. También hay el pago que hacen los estudiantes para su matrícula. Pero normalmente eso es insuficiente. Así que yo tengo que recaudar fondos. Yo voy a empresas y les pido dinero. Con mucho éxito. Y mucha honra. Pero también busco otras organizaciones e instituciones para ayudarnos. Por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencias en Washington. La Educación Tecnológica Avanzada, que es para ayudar a los programas dirigidos a los veteranos. El Departamento de Empleo de los Estados Unidos. Estas son distintas fuentes de financiación. Achieving the Dream. Este es un programa que ayuda a mí y a mis estudiantes. Y a mí me pagan por el número de estudiantes que tienen éxito. El Departamento Estadounidense de Cárceles, de alguna manera. Nosotros tenemos programas en las cárceles. No sé si tienen algo así para ayudar a los estudiantes a recibir la formación que necesitan. Nosotros colaboramos con la Administración Penitenciaria, en realidad. La Asociación Americana de Community Colleges, que son los centros de formación profesional. El Instituto Aspen, el Departamento de Educación Nacional, la Fundación Choice. Y el Consejo para el Aprendizaje de Adultos y en base a la experiencia. Voy a hablar de eso un poco. Pero en primer lugar quiero hablaros de algunos programas de los que me enorgullezco. Así que lo que quiero es que los que están en el fondo, los técnicos, que por favor que hagan clic en la imagen de la tecnología de la máquina herramienta. Y así os puedo enseñar un pequeño vídeo. Hemos organizado un diseño de conceptos y hemos hecho un prototipo de estas máquinas. Nos hemos acercado a los estudiantes de South Central para ver el uso de materiales. Y nos han ayudado a fabricar esta máquina bellísima, robusta. Y los niños pueden jugar con esta máquina sin romperla. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes y tenemos muchas ganas de colaborar en el futuro con South Central College. Yo soy estudiante de segundo año de South Central College. Y hemos fabricado este juguete que es una especie de laberinto para canicas para los niños. Lo hemos fabricado para que sea resistente a los golpes de los niños. Y ha sido una experiencia muy interesante. Sobre todo si ahora vemos que los niños juegan con el lío. Espero que dure. Hemos utilizado piezas, impresas en tres dimensiones, en máquinas 3D, impresoras 3D. Y pues lo hemos fabricado todo nosotros. Hemos aprendido muchísimo haciendo eso. Es una enorme recompensa el ver el producto finalizado. Podemos pasar al siguiente vídeo que nos hablará del programa de Mecatrónica. ¡Gracias! 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 Tenemos unos 50 distintos programas de grado! Pero me han pedido que yo me centre aquí en la parte de la fabricación, aquí hoy! También tengo… Bueno, no tengo un vídeo para la soldadura, pero todos estos alumnos reciben una certificación nacional de eso. Voy a saltar algunas transferencias. Ese es un modelo que montamos con un itinerario guiado. Es decir, una persona que llega a nuestro centro sabe cómo pasar por el programa y les conduce a distintos puntos de entrada y de salida. Si solo quieren un nivel determinado de certificación, pues si solo tienes que comprender en el mecanizado el proceso de torneado, pues entras, coges este curso y sales. Pero si quieres un grado completo en el torneado, pues puedes estudiar más. Pero puedes entrar y llegar finalmente a la universidad, si quieres. Eso muestra un poco el camino a seguir. Está dividido, desglosado por problemas de tiempo. No voy a hablar de ello en detalle. Ya he hablado con las credenciales apilables. Da igual dónde uno saca su título, porque en los Estados Unidos hay un órgano de certificación nacional. Así que no son únicamente reconocidos los títulos en Minnesota. Da igual que nadie sepa dónde está South Central College, porque hay una certificación nacional y sectorial. El Instituto Americano de Estándares certifica muchos títulos. Aquí en Europa es la ISO. Aquí vemos algunas de las organizaciones que certifican nuestras capacidades. donde veis en rojo NIMS es el Instituto Nacional de Capacidades de Metalurgia. Tenemos la Asociación Americana de Soldadura, etcétera, etcétera. Todos están aquí. Empezamos en este itinerario de conseguir credenciales con el trabajo que ya teníamos. Y gracias a la Asociación Americana de Centros de Formación Profesionales pudimos ir más allá, profundizar en nuestros centros a través de una oportunidad llamada The Right Signals Initiative, una iniciativa liderada por la asociación y con la financiación necesaria para realizar su trabajo. Y pudimos entonces ir más allá y añadir otro tipo de cursos. Por ejemplo, en este caso hay un curso de calefacción, ventilación, aire acondicionado de refrigeración, otro de carrocería y lo que llamamos tecnologías de la colisión. Así que los alumnos saben que su formación es relevante, portátil y apilable. Casi he terminado. Me dan cinco minutos extra porque no me ha funcionado mi presentación. Bueno, lo digo en broma. Otra cosa de la que quiero hablar es nuestro chancellor, mi jefe, el consejero. Él inició una iniciativa que se llamaba Cómo mapear correctamente para un futuro próspero para Minnesota. Y somos líderes, por ejemplo, en el reconocimiento del aprendizaje previo. De eso he hablado antes. Es decir, cómo reconocer el crédito, o sea, el conocimiento de una persona que no ha aprendido en un centro escolar, sino que sabe hacer cosas. Cómo le reconoce sus capacidades previos. He liderado 37 instituciones en un periodo de tres años para hacer eso. Y ahora todos los centros de formación profesional y las universidades están trabajando en eso ahora. y así los estudiantes pueden recibir créditos por su conocimiento previo. Hay muchos profesores que realmente creen en eso. Intentan ayudar a otros centros de formación profesional para que comprendan cómo hacerlo. No se trata únicamente de regalar un título a una persona, sino nosotros podemos demostrar que esas personas saben lo que dicen saber. No voy a pasar tiempo hablando de esto. Creo que mi transparencia estará disponible si a alguien le interesa después. Hemos hecho mucha investigación en este trabajo. Había mucha participación de los profesores y el apoyo de la administración. Pero esto es lo que quiero hablar, de cómo empezamos. El crédito para el aprendizaje previo para los militares. No se ve muy bien en la imagen, en la parte super a la derecha. Pero es una página web que todos los veteranos en los Estados Unidos pueden visitar. Y allí lo que hacen es teclear dónde han estado, en qué parte del servicio militar han estado, su rango. Y luego aparece una lista de este tipo que muestra todos los créditos que podrían recibir en cualquier universidad o centro de formación profesional de Minnesota en base a su experiencia militar. Entonces, en el primer lugar, en el Technical College de Northwest, si quieres lograr un grado en Business te dan 20 créditos. Esta persona ha estado en el ejército en este caso. En este caso, en el ejemplo, él era un técnico de gestión financiera. Y se metió en militar en octubre de 2009. Y aquí vemos su nivel y cuántos créditos recibe. 20 en este caso. Y no los tiene que pagar. Inicialmente, South Central College no hacía eso, pero al organizar esta página web, lo hicimos. Y lo hicimos nosotros. En una semana estábamos nosotros participando en esta página web ofreciendo reconocer los créditos de estos exmilitares. Nos centramos en, por supuesto, la formación profesional. Es importante también ofrecer puestos en prácticas y también programas de aprendizaje. Lo he apagado sin querer. Ahí está. Aquí vemos las ventajas de los programas de aprendizaje. Craig esta mañana ha hablado de que es popular esto en los Estados Unidos. En el estado de Minnesota, cada empresa recibe una reducción en el pago de impuestos si acepta a una persona en un programa de aprendizaje. Así que es cada vez más popular en Minnesota. Hay muchas ventajas, pero no voy a hablar de ellas. Aquí vemos dos casos prácticos de dos alumnos nuestros que recientemente han terminado su programa de aprendizaje. Y aquí tenemos los profesores de máquina herramienta. Hablan de que los estudiantes quieren permanecer y terminar sus estudios. Porque lo que pasa en los Estados Unidos es que consigues un título y lo que quieres es salir y lograr un trabajo. Pero en nuestros centros los estudiantes les encanta permanecer en el programa de aprendizaje. Eso ya lo sabéis en Europa cómo funciona. Porque la formación que ofrecemos es una formación relevante. Es fácil comunicar el progreso tanto a los estudiantes como a las empresas y también podemos ayudar a las empresas, en nuestro caso, a recibir una desgrabación fiscal. Así que aquí es cómo atraemos a los estudiantes. Esto es un estudiante que acaba de graduarse hace un mes. Ahora trabaja en Sage Glass. Si hay alguien de Francia, es Saint-Gobain. Es esa empresa de vidrio muy importante. Otra iniciativa se llama Reconexión Minnesota. Craig ha hablado de los cambios demográficos y el hecho de no tener suficientes trabajadores en Minnesota. En Minnesota el nivel de paro es 2,4%. Es decir, cero en realidad, en la práctica. Y las empresas me están hostigando continuamente porque dicen no tenemos suficientes trabajadores para los puestos que tenemos. Pero hay 800.000 personas en el estado de Minnesota que han iniciado los estudios, pero han abandonado los estudios y se han alejado. Así que nosotros hemos iniciado este programa de reconexión con Minnesota. South Central College es uno de los cuatro pilotos en este programa. Hemos recibido 2 millones de dólares para ayudar a volver a atraer a los que han abandonado los estudios. Les pagamos por volver. Les ofrecemos todo tipo de apoyo para terminar su título y además ofrecemos créditos por el aprendizaje previo. Termino. No os preocupéis. Una última cosa importante. Cuando viajamos a otros países hablamos mucho del hecho de que organizamos todos esos programas para los jóvenes que están por primera vez en un centro de formación. Por ejemplo, es importante saber que la tercera parte de las tres cosas que ofrecemos es la formación personalizada. Es decir, que vamos a una empresa, les preguntamos cuáles son los problemas y formamos a sus trabajadores. Eso lo hacemos muchísimo. Formamos más de 13.000 personas al año de esta forma, trabajando con empresas, con la empresa privada. Es decir, el Estado no nos da dinero para hacer eso. No. Es algo que nos genera ingresos. Las empresas pagan. Nosotros cobramos a las empresas por esta formación y lo hacemos de forma remota a veces. Eso he tenido que mostraros porque esto es uno de nuestros estudiantes del futuro y luego hay otro estudiante. En este caso, estas dos personas son parejas, tienen 29 años y tienen hijos. Quiero dejaros diciendo lo excepcional que es la educación. Ya le he dicho a Jorge que lo haría y quiero agradecerle porque esta imagen aquí es a algunos de nuestros estudiantes que estaban aquí en marzo en un programa de formación en gastronomía y fue maravilloso. Yo he comido tanta comida vasca desde que han vuelto a los Estados Unidos que ha sido maravilloso. Pero la educación excepcional necesita partenariado, apoyo, colaboración y tiene que ser educación tanto pública como privada. Tenemos que incluir a la comunidad, a la empresa, los socios internacionales y nacionales y todos los estados. Todos podemos aprender los unos de los otros. Ya sabéis algo de lo que nosotros hemos aprendido de aquí, de Euskadi. Y espero que ellos, los vascos, han aprendido algo de nosotros. Pero juntos, juntos. La educación es un tema común. Es algo que todos podemos hacer para hacer que el mundo sea mejor. Y de eso se trata la educación excepcional. Muchísimas gracias por su tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.